Es así, ¿no, profe? Ya esta mañana usted se presentó al grupo, hizo la primera práctica. Bueno, Armando, un saludo para ti y para todos los televidentes, sí. Como tú lo dices, esta mañana tuve mi primer acercamiento en trabajos con el grupo, muy predispuestos a mejorar, a comenzar a sacar resultados positivos. Y bueno, ya voy pasando ahora por el tema acá en la oficina y ya para iniciar el torneo de muy buena manera. ¿La expectativa, los objetivos que tiene, profe, ahora con este Bucaramanga? Bueno, son muchas y son muy grandes. Primero, arrancar con muy buenos resultados. Sabemos que el tema principal acá son los resultados. Y bueno, tenemos un gran rival el próximo domingo. Sabemos que hay que ir a hacer una buena presentación y la idea es salir, enfrentar un rival que es el campeón y ganar, porque esa es la mentalidad que vamos a poner desde ahora. Profe, con el equipo de sus amores, digámoslo así de alguna manera, el Deportivo Pereira, que también hay una vinculación ahí con Bucaramanga históricamente, ¿no? Sí, creo que son dos equipos tradicionales, dos equipos que siempre han tratado de hacer las cosas bien. Y bueno, estamos a la expectativa de lo que va a ser este duelo y queremos salir a jugar de muy buena manera, de enfrentar, como te decía antes, al campeón y sacar un buen resultado. Profe, con la buena tarde, bienvenido a la ciudad de Bucaramanga, bienvenido también al equipo atético Bucaramanga. Bueno, profe, ¿por cuánto tiempo se da su vinculación con el equipo atético Bucaramanga? Y cuéntenos, ¿usted ya había tenido el año pasado conversaciones con el equipo a Uriberde? Gracias, profe. Bueno, inicialmente vamos con un contrato a término indefinido. Y sí, el año pasado el presidente me había hablado en el mes de noviembre, habíamos tenido algún diálogo, bueno, ya se había hablado anteriormente. Y bueno, se da la posibilidad ahora de estar con la institución y vamos es con todo. Técnico, saludo especial. ¿Usted a qué le gusta jugar y qué ha visto de Atlético Bucaramanga? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en lo personal me gusta que el equipo sea agresivo, un equipo que le guste el balón desde el arquero, siempre tratar el inicio de juego desde el arquero, tener unas buenas combinaciones en toda la cancha y obviamente definir, terminar siempre la jugada va a ser muy importante para evitar que el rival nos coja en cierta forma mal parado. Esa va a ser como la metodología de entrenamiento y la idea dentro de los partidos para que el equipo levante. Sabemos que el equipo viene en una racha no muy buena, pero al comienzo del torneo mostró un buen fútbol, la verdad estuve pendiente y eso hay que recobrarlo, hay que recuperarlo y la idea es en estas fechas que quedan salir a hacer unas buenas presentaciones. Tenemos puntuación para estar de nuevo en el grupo de los ocho y a eso le vamos a apuntar. Profe, ¿con qué se encontró y qué ha visto precisamente? Usted dice que juega bien al fútbol. ¿Y hay alguno de esos jugadores que hayan jugado con usted? Bueno, que hayan jugado conmigo David, David Gómez, que los trabajé al caso de Cristian Flores y de Jader Mas. Son jugadores que los conozco hace rato, pero también llevo la trayectoria de otros de los jugadores. Encuentro un equipo muy predispuesto con un muy buen pie, eso se necesita para poder afrontar los rivales. Y bueno, ya todo pasa por demostrar dentro de la cancha, hablamos del tema de la alegría que hay que tener en los entrenamientos para afrontar el día principal que es la competencia y eso no se puede perder. Sé que es difícil cuando no se llegan los resultados, pero se hace mucho más difícil cuando no hay una alegría en lo que a uno le gusta y sabemos que yo como exjugador lo tuve. Uno para poder hacer las cosas de muy buena manera es estar contento desde las sesiones de entrenamiento para que la competencia salga todo de la mejor manera. ¿En qué consiste hoy el entrenamiento, profe? Bueno, tratamos de darle un poco de recuperación al grupo de jugadores que jugó más minutos el día sábado. Con el resto de jugadores se hizo un poco más de trabajo, pero con énfasis en espacios reducidos, de duelos y un poco de juego interior. Y bueno, la idea es que ellos vayan asimilando el trabajo y que todo salga bien. ¡Gracias!